Un estudiante de la preparatoria amante de la UAD, Luis Fernando Aguiñaga Rodríguez, competirá por México en la Olimpiada Internacional de Ciencias Aplicadas en Indonesia. Su proyecto se enfoca en usar hongos para descomponer colillas de cigarro y abordar la contaminación. Destaca por su enfoque en la sostenibilidad y trabajar con un equipo de expertos. Es un gran logro para él, su escuela y México, mostrando el compromiso con la ciencia. La comunidad educativa está emocionada y confía en el talento de los estudiantes mexicanos en el escenario mundial. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCO.